La Nota del Festival La Nota del Festival La Nota del Festival Un muy buen nivel El que estás poniendo en el tapete Tanto TVN como lo que es Iquique ¿No es cierto? Empezó el verano acá en Iquique Ya estamos en esa fecha que a todos nos gusta Salir, estar en la playa, ir a bañarnos Y viene el Dakar Que es uno de los Puntos altos en el turismo Podemos ver rostros Nacionales e internacionales Ahí al lado nosotros Ir a la becinera que en la mañana siempre es un clásico Así que vamos a ir a ver la nota que tenemos Preparada para ustedes sobre el Dakar 2 Una vida vivida Con ganas la gente que ama Hombre o mujer Bellos de alma Puros sinceros no olvido la palma De mi mano la ley del karma Más que son los